Abuela, ¿es verdad que fuiste, no yo de Elby? Sí, a Elby le encantaba Murcia. Ay, se volvió loquico por mí. ¿Entonces se fue y murió? ¿Quién te ha dicho a ti que está muerto, Sara? No queda vinico jumillano, Taglin. ¡Del armario de abajo! Mira que no pierde el asiento al jodido.